Ahora es la avenida Mariano Hidalgo, con José González Carrillo, frente al fraccionamiento Solidaridad 4, donde se registra el síndrome de los baches, pero estos tienen la peculiaridad de que momentáneamente son cubiertos con tierra. Al levantar las imágenes que usted ve en su monitor, es lo que desde hace tiempo tienen que padecer los conductores que transitan por aquel lugar, mientras que la mano de las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Aguascalientes no llega para atender lo que es su responsabilidad. Como si se tratara de una zona dañada por detonaciones de pólvora, son verdaderos hoyos los que se han generado, por consiguiente no hay un espacio libre o menos dañado por donde se pueda transitar. Como en todos los casos que le hemos dado a conocer y de acuerdo a la versión de las autoridades, tienen que esperar a que disminuyan las precipitaciones pluviales y retomar el simple programa de bacheo. Situación que no ha sido así porque en pocos días nuevamente se dejarán sentir las lluvias. Pretexto perfecto para no atender esa problemática por parte de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, quienes tanto se han desgastado en vender Aguascalientes Capital como ciudad de la gente buena. Con imágenes de Edgar Valls para Informativo, Salomón Hernández.